Acercar los servicios de información y asesoría a la ciudadanía para fortalecer sus conocimientos y ejercicio de sus derechos y deberes como consumidores es parte de la estrategia de la Defensoría del Consumidor que se ha integrado al Festival del Buen Vivir impulsado por el presidente de la República Salvador Sánchez Serén como parte de su programa Gobernando con la Gente, que se desarrolla periódicamente en distintos puntos del país. Durante el tercer Festival del Buen Vivir, la Defensoría fomentó entre la ciudadanía la lectura de las etiquetas de los productos alimenticios, bebidas y medicamentos a fin de verificar la información nutricional y fechas de vencimiento, entre otra información importante para proteger la salud y la seguridad en el consumo. La campaña de motivación Leal Etiqueta fue bien vista por los residentes del barrio San Jacinto de San Salvador, que se dieron cita en el Instituto Nacional de Comercio INCO, donde se realizó dicho festival. Tenemos lo que es la Defensoría del Consumidor para que la gente conozca sus derechos y haga uso de ellos. Y es bueno llevarlos a las comunidades, acercar estos proyectos a las comunidades, hacerlo más fácil todavía para aquellas personas que no tienen los recursos a veces, cómo movilizarse. En primer lugar, la Defensoría, la información que me dan de primera mano es cómo hacer la denuncia, verificar las etiquetas en el supermercado. El por qué en algunos supermercados se ponen en oferta las promociones, pues porque ya faltan dos, tres días para vencer y de hecho la gente lo compra. Entonces a nosotros nos sirve, es una escuela más que todo. Durante el Festival del Buen Vivir, el Gobierno de la República brindó diferentes servicios a la población como consulta médica, odontología, masajes quiroprácticos, cortes de cabello, asesoría para la obtención de crédito empresarial en fosos familia y fondo social para la vivienda. Asimismo, en el agromercado promovido por el Ministerio de Agricultura, se ofertaron diversos productos alimenticios a bajo precio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!